Buenos días, mi nombre es Nicolás Rodríguez del grado quinto Colegio UNICAP. A continuación les voy a presentar la interpretación de datos del Aplico Pensamiento Numérico. Estadísticas de obesidad y desnutrición en América Latina. La desnutrición en América Latina. La desnutrición crónica afecta al 42% de los niños en familias de menores ingresos y solo al 8% de los que viven en contextos de mayores ingresos. En Guatemala la diferencia es mayor. Afecta al 66% más pobre y solo al 17% de los niños de familias de mayores ingresos. La desnutrición crónica infantil baja talla para la edad en América Latina. Ha presentado una evolución positiva. Cayó de 24,5% en 1990 a 11,3% en 2015. Una reducción de 7,8 millones de niños. A pesar de este gran avance actualmente, 6,1 millones de los niños aún viven con desnutrición crónica. 3,3 millones en Sudamérica y 2,6 millones en Centroamérica. 700,000 niños y niñas sufren de desnutrición aguda. El 1,3% de los menores de 5 años. La desnutrición crónica infantil es mayor en la población indígena. En Ecuador el 12% de los niños y niñas indígenas vivían con desnutrición crónica, comparando con el 25% del promedio nacional en el año 2012. La desnutrición crónica afectaba en el bienio 2014-2015 al 61% de los niños y niñas indígenas y solo el 34% de los no indígenas. Los niños de zonas rurales también tienen peores indicadores que los que viven en las zonas urbanas. En Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú, las tasas de desnutrición crónica infantil en las zonas rurales superan en más del 50% las tasas observadas en las áreas urbanas. La desnutrición en Colombia La desnutrición crónica disminuyó del 13,2% en 2010 a 10,8% en 2018. 7 de cada 100 menores tienen desnutrición crónica. La desnutrición crónica afecta a 1 de cada 10 adolescentes. 36,5% de los niños indígenas presentan este problema. Mientras que esta situación se extiende en 11 de cada 100 hogares pobres y los que viven en zonas rurales 15,7%. La desnutrición crónica en la primera infancia, 0 a 4 años, se ubicó en el 10%. La desnutrición global, que marca el peso para la edad, afecta a 3,7% de los menores de 5 años. El retraso en talla de los niños hasta 5 años tuvo una mejoría desde el 2010. Por el mismo rango de esa edad, se presentó un aumento en la desnutrición, lo que preocupa para el deterioro de la salud de los menores, ya que como consecuencia los niños pueden presentar síntomas de problemas respiratorios e intestinales. En cuanto a la obesidad en América Latina, se ha convertido en la mayor amenaza nutricional de América Latina. Casi uno de cada cuatro adultos es obeso y el sobrepeso afecta al 7,3%, 3,9 millones de los niños menores de 5 años, una cifra que supera el promedio mundial de 5,6%. 250 millones de personas viven con sobrepeso, el 60% de la población regional. El sobrepeso afecta a más de la mitad de la población de todos los países de la región, siendo Chile 63%, México 64% los que más presentan las tasas más elevadas. Si analizamos los datos país por país, los hombres de Argentina-Uruguay se sitúan en lo más alto del ranking en cuanto al porcentaje de obesos. Efectivamente, mientras el porcentaje de hombres obesos sobre el total de la población masculina es del 28,2% en Argentina, en Uruguay es del 25,8%. En el caso de las mujeres, el mayor porcentaje de obesas con respecto al total de la población femenina se encuentra en República Dominicana y México, con un 35,4% y un 34% respectivamente. Pero lo llamativo de estos datos es que en los 20 países de la región, En nueve de ellos, una de cada tres mujeres ya supera un peso que los médicos consideran obesidad. Esa cifra equivale a un tercio de la población femenina. Chile, Uruguay, Cuba y Costa Rica se sitúan en un segundo escalón de este ranking, con porcentajes de obesidad femenina que van del 32 al 31,2%. En el otro espectro de la tabla encontramos a Ecuador, Perú y Paraguay con un 25,6%, 21,1% y 24,4% respectivamente. El panorama señala que el 7,2% de los niños menores de 5 años en América Latina y el Caribe vive con sobrepeso. Se trata de un total de 3,9 millones de niños, 2,5 de los cuales viven en Sudamérica y 1,1 millones en Centroamérica. Los mayores aumentos en el sobrepeso infantil entre 1990 y 2015 se vivieron en términos de números totales. En Mesoamérica, donde la tasa creció de 5,1% a 7%, mientras que el mayor aumento en la prevalencia se dio en el Caribe, cuya tasa creció de 4,3% a 6,8%. En Sudamérica, la subregión más afectada por el peso infantil, hubo una disminución marginal y su tasa pasó de 7,5% a 7,4%. La obesidad en Colombia El sobrepeso es un riesgo para muchas enfermedades. El exceso de peso en los menores en Colombia en edad escolar se incrementó el 18,8% en 2010 a 24,4% en 2015. Más de la mitad de los adultos colombianos entre 18 y 64 años, 56% tiene obesidad y sobrepeso. Más de la mitad de los hogares no tienen acceso suficiente, adecuado y de calidad a los alimentos necesarios para una vida saludable y activa en todos sus integrantes. El sobrepeso es un riesgo para las enfermedades no transmitibles, que es la primera causa de muerte en Colombia. De esta forma, el 56,1% de la población presenta exceso de peso. La obesidad es más frecuente en las mujeres, 22,4%, que en los hombres, 14,4%. El exceso de peso en los menores en edad escolar se incrementó el 18,8% en 2010 a 24,4% en 2015. Podemos decir que uno de cada tres jóvenes y adultos tiene sobrepeso, 37%, mientras que uno de cada cinco es obeso, 16,7%. Medidas y equivalencias. En estas tablas podemos ver los ingredientes que más usamos en casa y su equivalencia, por ejemplo, a cuánto equivale una pera. También las unidades de medida casera y su equivalencia. Por ejemplo, y cucharada, una taza, grados centígrados, a grados Fahrenheit, etc. Bibliografía. Estas son las fuentes que utilicé para realizar la investigación. Gracias por ver esta presentación.